Amigos que estudian en internet, ¿cómo están? Soy David Vargas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Han comido? ¿Han almorzado? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Soy David Vargas. Ay, yo me presentaba. Vamos a estudiar en esta oportunidad la glándula suprarrenal, ¿ok? Vamos a hacer fisiología de la glándula suprarrenal. Y bueno, ya sabes, una explicación clara, sencilla, al punto. Y bueno, cosas que se suelen preguntar bastante. Un repaso sencillo, rápido. Son tres hormonas, por eso el video sale un poquitito largo. Pero va a ser un poco entretenido, así es que no, no te desconectes. Bueno, antes quiero mandar un saludo a mi amiga Isabel en Cochabamba, Bolivia. Ella estudia medicina y miren, hace unos resúmenes así, miren. Malditos, muy buenos, ¿sí? Entonces, te dejo en la descripción del video para que puedas seguirla a ella. Y bueno, disfrutar de su excelente material. Bueno, vamos a ordenar el conocimiento, ¿ok? Eso es importante en medicina. En generalidad, vamos a hacer un ultra resumen para que tú te acuerdes todo, todo lo del tema en este primer esquema, ¿ok? Y eso te va a ayudar a recordar cosas en los exámenes y a organizar, sobre todo, la información para que entre a tu cerebro. Bueno, son hormonas esteroideas que tienen receptores intracitoplasmáticos. Y el efecto va a depender de la hormona al momento de realizar su función en órgano blanco. Se suele preguntar, ¿cuáles son las capas que componen la corteza de la glándula suprarenal? Y es fácil, solo tienes que acordarte GSR, que son las iniciales de la glándula. Zona G glomerular, fascicular y zona reticular, ¿ok? En ese orden, GSR. Y bien, y como dice el buen Deadpool, a veces te pueden preguntar también qué se sintetiza en cada una de estas capas, ¿ok? Entonces tienes que acordarte, make good sex. Sí, porque si tienes una buena glándula, tú puedes make good sex. Ok, M de mineralocorticoides en la zona glomerular, G de glucocorticoides en la zona fascicular y sex de hormonas sexuales en la zona reticular. Esas son las hormonas que se liberan. Bien, ahora partamos a lo importante. Zona glomerular, se liberan mineralocorticoides. ¿Cuál es el más importante? Se llama aldosterona. Y como su nombre termina en Na, tienes que acordarte, el aldosterona me regula el sodio, ¿ok? Como su nombre lo dice, regula minerales, el sodio, el potasio y también el equilibrio ácido-base. Y es estimulado por la angiotensina 2, muy importante, ¿ok? Muy bien, porque todas las demás son ACTH además. Ahora te vamos a ver qué es eso. Los glucorticoides me regulan la glucosa, son hiperglucemiantes, se libera en momentos de estrés. Además, es un potente mediador de la inflamación, ¿ok? Bien, eso es el resumen. Y finalmente, en la zona reticular solo se producen hormonas sexuales masculinas, no femeninas. ¿Estamos de acuerdo? Se suele hacer una pescada, así, en los exámenes. Bien, ¿ok? Y bueno, ahora disfrutemos de este excelente momazo. Niéguenmelo, así de bonito se cree que es. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No, yo no puedo! ¿Por qué? ¿Qué no aguanta? ¿Qué no aguanta? Así es o no. Primero, segundo año. ¡Me voy a morir! Bueno, un saludo para la Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes y la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Mike, Nico y Andreina que me han escrito de esa universidad. Y miren la mejor parte, miren. La residencia. ¡Mátenme! 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 ¡Mátenme, por favor! ¡Mátenme! ¡No me digas! Bueno, ahora sí, comenzamos con el estudio detallado de esta glándula. Y vamos a comenzar con embriología, ¿ok? Es importante que te acuerdes de embriología. Siempre trata de estudiar desde lo más básico para poder integrar los conceptos que ya has llevado en conceptos nuevos que se requieren. Si hacemos un corte a una bendición, a la quinta semana de gestación, vamos a tener el corte que estamos viendo a continuación. Algunas estructuras importantes. El tubo digestivo, que es un derivado del endodermo, y el tubo neural, que es un derivado del ectodermo. Pero, esos son los dos componentes que van a formar parte de la glándula suprarrenal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se suele preguntar, ¿cuáles son los componentes o de dónde es el origen de la glándula suprarrenal? Son dos, endodermo y ectodermo. El ectodermo va a darnos derivados ectodérmicos. Estos van a producir unas células, se conocen con el nombre de células enterocromafines. Y, bueno, ahí la van a ver ustedes de color naranja, ¿sí? Estas pequeñas células enterocromafines están en los derivados ectodérmicos y tienen que migrar hacia adelante. Tienen que migrar hasta los derivados endodérmicos, ¿ok? El ectodermo a nosotros nos va a producir, nos va a dar el resultado final de la médula. ¿Eso qué quiere decir? Que estas células, como lo vamos a ver ahorita, dicen que estas células tienen que migrar hasta la parte endodérmica. Y al migrar, se llevan parte de los nervios. O sea, se llevan la inervación simpática, como están viendo ahí ahora. Entonces, el ectodermo me da la médula y el endodermo me da la corteza de la glándula suprarrenal, ¿ok? La inervación, como ya les dije, es simpática, ¿sí? Muy bien. Esta pequeña formación ya nos va a dar hormonas esteroideas ya más o menos a la séptima semana. ¿Listo? Pero tienes que acordarte aquí que la formación de caracteres sexuales va a estar determinada sobre todo por esta glándula y también por las hormonas esteroideas que la madre produce al momento del desarrollo fetal, ¿ok? Bien. En la anatomía tenemos que acordarnos que estas van a estar, como su nombre le decía, suprarrenales, ¿sí? El riñón tiene una cápsula de fijación, se llama cápsula de gerota, que acompaña a las glándulas, o sea, les da un medio de fijación, ¿ok? Bien. Como el riñón es retroperitoneal, estas glándulas también son glándulas, digo, órganos retroperitoneales, cubiertos por grasa perirenal. Son muy pequeñas, ¿sí? En dimensiones miden aproximadamente de altura un centímetro, de largo tres centímetros, y una espesora apenas de un centímetro. O sea, muy pequeñas. Pesan cuatro gramos, ¿sí? Y no se las puede diagnosticar fácilmente con ecografía. Necesitamos estudios de imagen para estudiar esta glándula más sofisticados, como que la tomografía axial computarizada. ¿Por qué razón? Porque a esta paciente, perdón, además tengo que darle un contraste, porque recién con el contraste voy a poder verlo. Y eso se debe a que tiene una muy buena irrigación, ¿ok? Está muy bien irrigado. Y ahorita vamos a ver cómo está irrigado, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a ver ahora que tenemos una glándula suprarenal que tiene una corteza. Y en la corteza llama la atención mucho que tiene una zona delgadita, si te das cuenta, ¿ok? Esa zona delgadita está en la corteza, una zona gruesa, que sigue siendo corteza, que llega a ser el 80% de toda la glándula, ¿ok? Y la médula, el 20%. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la inervación. Está inervada de T10 a L1, es la inervación, y sobre todo simpática. Si tú te acuerdas, tenemos esa pequeña asta lateral, que es una asta neurovegetativa, que nos da inervación sobre todo simpática. Van a salir a los ganglios simpáticos prevertebrales y me van a inervar la médula. Y me van a inervar también la corteza, o sea, inerva. Pero más es predominio de la médula, ¿ok? Muy bien. ¿Y esto para qué? Porque recuerda que el sistema simpático funciona con adrenalina y noradrenalina, ¿está bien? Entonces, cuando necesito más reservas, necesito como que refuerzos para que me ayuden en mis funciones de sistema nervioso simpático, puedo recurrir a la médula, porque aquí tengo la gran reserva de, ¿qué? Tirocina, que se convierte en dopa, que se convierte en dopamina, y eso se convierte en noripinefrina, y finalmente se convierte en epinefrina. Es como decirle, aquí necesitamos ayuda, y sale más epinefrina. Esto para la respuesta simpática, y se mejora la respuesta simpática, ¿ok? Muy bien. Una patología que puede encontrarse aquí se llama feocromositoma, y es un tumor productor de adrenalina, ¿ok? De células enterocromafines. Bueno, en la irrigación, vamos a ver que esta glándula tiene tres arterias que le irrigan. Tres arterias, o sea, bien grandes. La arteria suprarrenal superior, que es rama directa de la arteria diafragmática, aquellas que inervan al diafragma, ¿ok? Bien, la arteria suprarrenal media, esta va a nacer directamente de la aorta, ¿sí? Y va a darnos la irrigación a la parte media, y la arteria suprarrenal inferior, que nos va a dar la irrigación directamente de la arteria renal. Bien, estas inervan sobre todo la corteza, ¿sí? Y de la corteza, la sangre por capilaridad va a pasar ahora a la vena, que se encuentra generalmente en la médula, ¿sí? Ahí tengo el retorno venoso. ¿Y esto por qué? Porque justamente si yo libero hormonas en la corteza, por ejemplo cortisol, va a llegar a la médula, y adivina qué, va a mejorar la respuesta simpática en la médula. Por eso la importancia de esta forma de distribución de la circulación de esta glándula. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora veamos un poco si le hacemos un corte a la glándula. Al hacerle un corte a la glándula, nosotros vamos a encontrarnos en la corteza, que vamos a encontrar tres zonas, que ya la habíamos visto, ¿no? Y el orden era justamente lo que vimos hace un instante. Zona glomerular, zona fascicular y zona reticular, ¿sí? La zona glomerular consta aproximadamente del 15% del espesor de la corteza. Es una grande, más o menos grande. Y es glomerular porque, si tú te acuerdas, por histología, aquí las células adquieren una forma del glomérulo renal. Y se veía, o sea, cuando vieron esto, dijeron, oh, se parece al riñón. Entonces, le pusieron nombre de zona glomerular, ¿ok? Bien. La zona fascicular, en cambio, sí forman fascículos, cordones de células. Viene a ser el 75% del espesor de la corteza, ¿está bien? Y entonces, bastante grande, ¿sí? Muy bien. Bien, y eso se deberá a su función porque la mayor producción de hormonas es glucorticoides, ¿sí? Vamos a la zona reticular. La zona reticular tiene apenas el 10% del espesor. Y, bueno, esta se va a producir hormonas sexuales que ya hemos visto. Bien, pero, mira, ¿no te llama la atención? Son tres zonas distintas, pero en una sola glándula. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué razón tengo diversas hormonas, si todas son una sola glándula? Bien, la respuesta es que aquí existen diversas enzimas. O sea, hay especificidad de enzimas. ¿Qué quiere decir? Hay enzimas que son útiles solo para la zona glomerular, o solo van a estar presentes, perdón, en la zona glomerular, y enzimas que solo van a estar presentes en la zona fascicular, que me van a facilitar de esta manera la síntesis de hormonas específicas, ¿ok? Y es lo que vamos a ver ahora en la síntesis de hormonas, ¿sí? Muy bien. Y para la síntesis yo tengo que acordarme que necesito, que depende toda la glándula, las tres zonas dependen de la llegada de una hormona. O sea, si te preguntan, ¿cuáles son los estímulos para las glándulas, para sintetizar? Tienes que acordarte que el primer estímulo en las tres va a ser la ACTH, ¿sí? Y esta ACTH, como puedes ver ahí, tiene un receptor de proteína G, ¿sí? Y es una G estimuladora, perdón, ahí está Inhibitori, pero es estimuladora. Sí, seguro estaba durmiendo a la hora de escribir eso. Bueno, esta ACTH llega a la proteína G estimuladora y, bueno, tú tienes que saber entonces qué cosas hacen que la ACTH llegue, hagan que llegue a este segmento, a esta glándula, esta hormona. Y yo me acuerdo eso porque tengo que saber qué cosas liberan la ACTH. Y eso también se pregunta. Recuerda que cuando estudias hormonas tienes que acordarte el efecto final de la hormona y tienes que acordarte los estimuladores y los inhibidores. La ACTH se va a producir en las células corticotropas, en la adenohipófisis. Es una hormona que tiene subunidad beta, subunidad alfa. ¿Ok? Bien. Y esta depende de la liberación de que en el hipotálamo se libere CRH, ¿sí? Hormona liberadora de corticotropina. ¿Ok? Esta hormona liberadora de corticotropina va a ir a la circulación, va a ir a las adeno corticotropas y esta va a liberarme finalmente la ACTH. Y cuando yo tengo cortisol finalmente, como el resultado final, el cortisol le va a decir, muy bien, adenohipófisis e hipotálamo ya descansen porque ya tenemos el nivel adecuado de cortisol. Y cuando tienes cortisol exógeno, ya cuando das fármacos, vas a alterar este sistema y vas a inhibir mucho al adenohipófisis y al hipotálamo. Ok. Bueno, ahora bien, esto siempre se pregunta, así es que esta tablita por lo menos tienes que memorizártela. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores que me inhiben la producción de cortisol? Cortisol en sangre, obviamente, alto. Opioides. Somatostatina. Recuerda que la somatostatina es la hormona renegada porque inhibe todo, o sea, se enoja e inhibe todo. Ok. No solo aquí, sino también el tracto gastrointestinal. Bien. ¿Cuáles son los factores que estimulan al contrario? Menor cortisol, obviamente, si me falta cortisol, tengo que aumentar, que me aumente el CRH. El cambio del sueño a vigilia también me libera. El estrés, miren, la hipoglicemia, los trastornos psiquiátricos, la ADH, la serotonina. Agonistas alfa, si tú te acuerdas, la nervación simpática. Hay antagonistas beta que me van a ayudar a que se libere más CRH y, por lo tanto, más cortisol a la larga. Bien. La CTH, miren, llega, activa la adenilciclasa que me cambia el ATP por AMP cíclico. Esto va a aumentar los niveles de enzima en las tres zonas. Por eso tenemos ese cuadro grande que está en las tres zonas. Y una importante enzima que se va a producir ahí se llama desmolasa. Ok. Bien. Esta desmolasa es muy importante para comenzar la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede con la desmolasa en la síntesis de hormonas tiroideas? Bien. La desmolasa va a actuar juntamente con el colesterol. Entonces, esas hormonas, ¿qué son? Son derivados de colesterol. También reciben ese nombre. Si, bien, ahora estamos dibujando un vaso sanguíneo. Lo que tengo que tener en el vaso sanguíneo, ¿qué es? Colesterol. Ok. Y este colesterol puede llegar por la circulación hasta la glándula por ese transportador LDL. Y generalmente tienes que recordar que el 80% viene de la dieta o del tejido periférico. Y 20% se puede sintetizar en la misma glándula. ¿Ok? La materia prima aquí que necesito que es colesterol. O sea, es la materia prima para hacer las tres glándulas que vimos en el resumen. ¿Ok? Bien. Entonces, puedo obtenerlo de la dieta. Por ejemplo, colesterol, que yo como así la carnecita, el asado, etc. Bien. Gracias a la bilis, esto se va a emulsionar. Va a pasar al hígado. Y en el hígado se va a unir a una proteína transportadora. LDL-colesterol, BDL-colesterol. Y estas son proteínas que me van a llevar por la circulación y me van a dejar el colesterol en la glándula. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, cuando toda la glándula ha producido hormonas, se llaman por eso hormonas esteroideas, que son, que tienen un núcleo de colesterol. Estas hormonas esteroideas van a pasar nuevamente al hígado después de dar su función. Y por un proceso de glucuronoconjugación se pueden nuevamente seguir dos pasos. Primero, eliminarse por vía gastrointestinal, o sea, ya saben en qué. O nuevamente reutilizarse y recircular para que yo nuevamente tenga colesterol y nuevamente pueda formar hormonas esteroideas. Bien, el colesterol ahora, gracias a la desmolaza, se va a convertir en pregnenolona. El primer paso es importante. La pregnenolona ahora se va a convertir en progesterona. Y aquí viene una enzima importante que suele ser difícil recordar. Pero bueno, tienes que hacer la forma, tienes que ir a la forma para poder memorizar. Se llama 3-beta-hidroxi-esteroide-deshidrogenasa. ¿Ok? Y esta pequeña enzima va a estar en las tres zonas. ¿Te das cuenta? Entonces es importante que esté en las tres zonas. Entonces, recordemos, desmolaza se encuentra en las tres zonas. 3-beta-hidroxi-esteroide en las tres zonas. Bueno, la progesterona ahora se convierte en 11-desoxicorticosterona. ¿Y eso depende de qué? Depende de otra enzima. ¿Sí? Y esa enzima solo va a estar en dos zonas. La zona glomerular y la zona fascicular. Esta enzima se conoce como 21-beta-hidroxilasa. ¿Ok? Que me convierte a la progesterona en 11-desoxicorticosterona. Pero en la zona glomerular hemos dicho que lo que necesitamos, ¿qué es? Aldosterona. Y no tengo todavía aldosterona. Entonces, el 11-desoxicorticosterona va a pasar a convertirse ahora en corticosterona. Y esta corticosterona, este cambio se debe a la gracia de la 11-beta-hidroxilasa. Si tú das cuenta, estás sacándole al 11 que tenía la 11-desoxicorticosterona y solamente te lo convierte en corticosterona. Y finalmente, en la zona glomerular puedo tener aldosterona. Solamente esta enzima se encuentra en esta zona y se pregunta. Se llama aldosterona sintasa. Y esta enzima solo está en la zona glomerular. ¿Ok? Muy bien. La aldosterona se caracteriza por tener un núcleo de 21 carbonos y no hay hidroxilación en el carbono 17. Esa es la estructura química del aldosterona, por si alguna vez te preguntan. Y este tiene un 90% de potencia. Es una gran hormona. O sea, es bastante potente. ¿Ok? En cambio, fíjate, si tú das cuenta, la corticosterona, la 11-desoxicorticosterona, no tienen tanta potencia. Por eso, es importante que yo sintetice aldosterona. ¿Está bien? Muy bien. Sale la aldosterona y ahora la aldosterona va a unirse a una proteína transportadora de esteroides. Más o menos en un 50%. Y el 50% tiene mayor actividad y va a ir a cumplir sus funciones. Que lo vamos a ver en un instante más. Luego, nos vamos a ir a la zona fascicular. Si tú te acuerdas, la zona fascicular era una zona donde se va a producir glucocorticoides. O sea, el objetivo final que yo necesito aquí es formar glucocorticoides. Bien, ahora bien, tenía el primer paso. Colesterol pasa a pregnenolona gracias a la desmolasa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la pregnenolona tiene que convertirse en 17-hidroxipregnenolona. Si tú te das cuenta, estoy hidroxilando el carbón 17. Y eso, obviamente, el nombre viene de ahí. Nada más. ¿Cuál es la enzima que hace eso? 17-hidroxilasa. Listo. La progesterona se puede convertir en 17-hidroxiprogesterona. Y si le estoy colocando hidróxido en el 17, la enzima será 17-hidroxilasa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjate. Ya no tengo más intercambios. Ya no puedo cambiar. Solamente tengo que seguir la zona fascicular. La hidroxiprogesterona se convierte en 11-hidroxidesoxicortisol y esa se debe a la 21-hidroxilasa. Y el desoxicortisol en cortisol ya se debe a la 11-hidroxilasa. Esa tiene 21 carbonos.